Música 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 ¡Música Música Hola Dani! ¡Ánimo! ¡Ale! Como no! No, todavía no Tiene una para escuchar Música Como no, ya dijo ¡Ay! Para seguir bailando Eso es todo Bueno, pues vamos a que seguimos bailando, muchachos Seguimos bailando, ¿de acuerdo? Aprovechen la música porque Recuerden que no son Unas cuantas canciones Y si no las bailan Pues allá ustedes Pero no se enoje Las perlitas ¡Alegrías! Están pidiendo ese tema bonito Las perlitas para que vayan festejados A ver con quien de las chicas De aquí va a bailar Con la sobrina Que bailen con un mariachi ¿La hermana o hermana? A ver fuerte el aplauso Para la sobrina por favor Va a bailar con el tío Adelante, adelante Estoy grabando ¡Qué envío! Ok, déjalo Con la hoja Con la princesa ¡Ale va! Y si se llama tan bonito Dicen las perlitas Y a bailarse ha dicho así ¡Señor! ¡Venga! Dicen las perlitas Dicen las perlitas La hermana o hermana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!